¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Qué pasaría si...? ¿Si miran? Primero la sangre reales comenzará a arruir y después... Bueno, después de eso no importa mucho lo que suceda. ¡Situense aquí y asegúrense de que no perdemos potencia, ¿de acuerdo? ¡Yaúl! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!